¿Está limpia la pantalla? Vamos Vamos chicos ¿Estamos? Vamos Eric Hostia, que no frena No mirar abajo Cuidado con las raíces ahí ¡Rico, rico! ¡Apollando ahí! ¡Pollando ahí! Un resbalín, ¿eh? ¡Apollando ahí! ¡Apollando ahí! ¡Apollando ahí! ¡Apollando ahí! ¡Suscríbete! Un Cristo ¿Eh? ¿Quieres pasar? Pasa, pasa, pasa Dale, dale, dale ¡Bueno, Erick! ¡Derrapada! ¡Toma, doble rueda! ¡Qué bueno, tío! Está guapísimo derrapando, tío ¡Qué buenos derrapes!